¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, se preguntarán por qué estoy corriendo en mitad de la noche en Miami Beach. Hoy es el estreno de Avengers Infinity Wars. Son las 10.28 de la noche y la función empieza a las 10 y media. Y como cosa rara, yo estoy tarde. Estoy corriendo para llegar al cine y bueno, hoy en este vlog voy a tener un invitado muy especial. Sé que muchos de ustedes lo reconocerán, que me han pedido que haga colaboraciones con gente de este estilo en mi canal. Y bueno, esta es la primera vez. Los dejo en lo que llegue. Sigo grabando. Lo logré. Llegué. No me la perdí. ¿Quieren ver con quién ando hoy? Señor Gabúscate y aquí presente. ¿Qué pasa papi? Muy bien. Que gaste. A tiempo. ¿Qué tal? ¿Emocionado? Súper. Pero no quiero emocionarme mucho tampoco. Sí, no, no, no. Estoy aquí con expectativa. Uno va emocionado pero con expectativa. He evitado Twitter, Instagram, he evitado todo hoy. Todo, todo, todo. Que conste, esto que voy a decir es mi opinión. Quiero empezar con el video. Empezar hablando de la película de un punto de vista como productor. Uno de los retos más grandes que tenemos nosotros los productores, escritores o cualquier creador de contenido es cautivar a la audiencia. Hoy en día, como se darán cuenta, con todo el contenido que se hace para las redes sociales, el tiempo que la audiencia permanece cautiva es muy poquito. Entonces, cuando uno genera contenido largo, como es una película y como lo es esta película que dura 2 horas 40 minutos, es muy difícil, pero lo logra. Una de las cosas que más me llamó la atención de la película es el ritmo que tiene todo. No es ese tipo de película que tú empiezas y empiezas lento y se va desarrollando y conoces y tal cosa y después es una escena de acción hasta que llegas al final y ya, ok. No, esta película empezó con todo. Empezó pa, 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 pum, pum, muere, 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 tú muere, tú muere, tú muere, tú muere. Y tú empiezas así como que ya, espérense, ya. Personajes que queríamos, que amábamos, que teníamos muchísimos años viendo muertos así de una manera horrible en cámara. Si hay algún loco todavía acá que no haya visto la película y esté viendo este video, lo siento mucho hermano o hermana, pero todos mueren. Todo el mundo muere en esa película. El nivel de desarrollo de los personajes ha sido una cosa que no he visto nunca antes en el universo Marvel. Yo tengo que quitarme el sombrero. Josh Brolin, el que hace Thanos, fue simplemente una actuación hermosa, una actuación que te para los pelos y te pone los pelos de punta porque normalmente cuando viene un malo en el universo Marvel o en cualquier otra película de superhéroes, tú esperas al malo de, ah, sí, voy a conquistar el mundo y los voy a matar a todos y los voy a destruir, jajajaja. Este no fue el caso. Hasta nos lo vimos llorar, lo vimos amar, lo vimos débil, lo vimos fuerte. Es una cosa que tú dices, wow, qué profundo es este personaje. Es algo que no me esperaba en lo absoluto. Otros dos que me impactaron muchísimo, Tom Holland y Robert Downey Jr. En el final de la película, Spider-Man está muriendo, muriendo en los brazos de Iron Man, así ahí, y tú estás como que... No puedo creer esto. Y la escena es tan real. Spider-Man asustado, así, no quiero morir, y Tony está tratando de agarrarlo para que no muera. Ok, denme un segundito, voy a ir ahí a la esquina y me voy a sentar en el piso un ratito a llorar. El libreto fue una maravilla, un círculo perfecto así cerrado, me mantuvo entretenido todo el tiempo. En la película hubo comedia, hubo romance, hubo acción, hubo tristeza, no hay un solo segundo de esa película en la cual yo me aburrí. Fueron 2 horas 40 minutos de película y parecía que hubiesen sido 20 minutos. Hay una cosa que a mí me sorprende mucho en las películas Marvel y yo no lo tolero y digo, esa gente tiene un lugar especial en el infierno. Se acaba la película, empiezan a salir los créditos y la gente se para y se va. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Creo que la única persona que habló en la sala de cine cuando se acabó la película fui yo. Vamos a negro y yo dije, no me jodan, y me jodieron. Empezaron los créditos y todo el mundo sí. Pensando que tenemos que esperar un año más a ver la segunda parte de esta película para ver si de verdad tengo que estar llorando en la esquina en este momento o no. Pero bueno mi gente, mil gracias por ver este video y por compartir un ratico conmigo. Si les gustó este tipo de videos, yo sé que es la primera vez que hago videos así de reviews de películas y los combino con blog, pero si les gustó, díganme en los comentarios. Si quieren más, porfa, déjenme abajo en los comentarios qué otras películas quisiera que vieran. Y si quieren ayudarme a pasar esta depresión o este despecho que ahora cargo por la película, pues pueden hacerlo muy fácilmente dándole clic a ese botón que dice suscríbete y al de like y me puedan ayudar a seguir haciendo estos videos. Como siempre, los quiero muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Es que todo el mundo muere. Todo el mundo muere. Todo el mundo muere.